Ok, en esta parte vamos a empezar a utilizar lo que son los macro. Los macro son aquellos programas que nosotros tenemos en Excel que nos van a poder definir ciertas actividades predefinidas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a compartir la pantalla y vamos a establecer la parte del Excel. Si nosotros nos fijamos, me avisan cuando ya esté, porfa, para saber que ya tienen en vista. ¿Ya está el programa? ¿Lo miran? Sí, profesor. Ok, por ejemplo, vamos a definir una pequeña tablita, ¿verdad? En la que solamente vamos a establecer, digamos, unas sumas, ¿verdad? Vamos a poner número 1, como todos los ejemplos facilitos que ponemos, ¿verdad? Un número 2. Y vamos a poner resultado. ¿Verdad? Ahora bien, en la parte del resultado, recordemos que nosotros vamos a establecer, en algunos casos, vaya, por ejemplo, nosotros vamos a ir definiendo ciertas cantidades, ¿verdad? Y en esta parte, el programa de Excel, lo que nos hace es poder establecer una fórmula. Por ejemplo, nosotros utilizaríamos una fórmula de suma, en este lado, que nos va a sumar los dos apartados y nos va a dar el resultado. Ahora bien, en esta parte del resultado, nosotros podemos ir definiendo algunos apartados extra, por ejemplo. Digamos, en esta parte, vamos a definir un apartado, digamos, en el que vamos a ir guardando los resultados, ¿verdad? Ahora, vamos a poner acá, por ejemplo, resultados guardados. Vamos a poner los resultados guardados y vamos a definir exactamente el mismo cuadro que nosotros tenemos aquí, con la única diferencia, por ejemplo, digamos, que vamos a agregar un nuevo parámetro para establecer el número del resultado, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a definir un número de resultado, o el número de la operación que nosotros estamos determinando para acá. ¿Ok? Esta va a ser la número uno. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a ir definiendo que cada resultado que yo vaya a poner, o que yo vaya a realizar, por ejemplo, digamos, aquí yo cambio y pongo 24, y lo cambio el otro por 57. Ese es mi resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este ejemplo? ¿Verdad? Que estos resultados, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, yo los voy a copiar. Luego, los voy a pegar en esta parte de acá. Y le voy a poner el valor de un siguiente resultado que yo tenga. ¿Verdad? O sea, eso es lo que va a hacer el programita. Eso es lo que yo quiero que haga. Que el programita venga, y que cada vez que yo agregue una suma, o que yo pueda agregar una suma a mi cuadro. ¿Verdad? ¿Qué otro ejemplo podemos definir de un tipo de macro? Por ejemplo, digamos, yo puedo tener en otra tabla distinta, una parte de contactos. En donde yo voy a guardar el nombre del contacto, el teléfono, voy a almacenar también la parte de, el email. Vamos a almacenar también el, un apartado más que podamos poner, dirección. Este va a ser mi tabla, ¿verdad? En esta tabla yo la voy a utilizar para que podamos establecer un nombre de contacto. Digamos, si yo vengo y yo le digo a, vaya, a Susan, Susan, déme su tabla. Usted me va a decir, Susan, ¿verdad? El número de teléfono es 22441155. El correo es susan.yahoo.es y vive en el South. ¿Verdad? Por ejemplo, esto va a ser para el contacto de Susan. Correcto. Ahora, yo quiero poner otro contacto. Entonces tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. Vengo y pongo, Isis, ¿verdad? 44115588, Isis, arroba, yahoo.com y vive en las hadas. Si ustedes se fijan para, o sea, para poder llenar esta tabla, yo lo que hago es establecer los mismos pasos. Y eso es lo que quiero que queden claros en primer lugar. ¿Verdad? La parte de los macros me sirven para poder hacer de forma automática la parte de poder agregar un dato o poder almacenar cierta información que se hace repetida a veces. ¿Verdad? Vamos a poder realizar el macro en primer lugar en esta parte. Para poder hacer macros, yo puedo establecer dos tipos diferentes de procedimientos. El primer procedimiento, ¿verdad? O para, mejor dicho, para empezar a definir cómo vamos a definir los macros, yo me voy a ir a la pestaña. A ver, ¿dónde están? Vaya gente, perdí. Aquí. En la pestaña de vista, ¿verdad? Yo me voy a ir a esta parte que dice macros. ¿Verdad? Entonces, yo puedo hacer los macros de dos maneras distintas. En primer lugar, es en función de la parte del programa. ¿Verdad? Con la parte del programador. En la parte del programador, me va a abrir una ventanita. Perdón, aquí me equivoqué. Perdón, aquí me equivoqué. Para hacer macros es establecer la ventana de programación de visual y empezar a definir una serie de instrucciones de macros. Por ejemplo, yo aquí puedo empezar a distribuir alguna serie de codificaciones que van a hacer para poder establecer mis macros. Pero esta parte la vamos a ver despuesito. ¿Verdad? Más a detalle. Otra de las partes que yo tengo para poder establecer mi macro es definir siempre en el menú de vistas la parte de grabar un macro. Que esta es la parte más fácil. Es más fácil en cuanto a procedimiento de poder hacer los macros. Pero es un poquito más complicada porque nosotros tenemos que estar claros en lo que tenemos que hacer para poder ejecutar el macro. Ahora bien, ¿cómo voy a ir ejecutando mi macro de esta parte? En primer lugar, yo tengo que establecer en claro cómo voy a trabajar en la parte de mi proceso. En este caso, yo lo que quiero que se haga es que este resultado pueda grabarse en esta parte de la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, voy a venir. Voy a seleccionar lo que quiero que se grabe. Lo voy a copiar. Voy a agregar una nueva celda. Voy a desplazar hacia abajo. Y se insertó en esta parte. Por ejemplo, esta es una parte. Si nos fijamos, vamos a quitar la parte del resultado para que no tengamos problemas con eso. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar acá. Le doy copiar. Me voy a esta parte. Le doy insertar celdas copiadas. Desplazo hacia abajo. ¿Verdad? Se me pone el resultado acá. Y en la parte de la selección, borro los datos. Y establezco para poder volver a hacer otro resultado. Entonces, eso es lo que yo quiero que se haga en la parte del macro. Entonces, esos pasos son los que yo tengo que simular cuando yo estoy grabando. Entonces, vamos a hacer nuestro primer macro. ¿Verdad? Le voy a dar grabar macro. Voy a poner el nombre del macro. En este caso, le voy a poner agregar tabla. Agregar registro, mejor. Agregar guión bajo registro. ¿Verdad? Le voy a poner que se pueda ejecutar con la letra control más L, por ejemplo. Y le doy aceptar. Entonces, en esta parte, el macro ya se está empezando a grabar. Entonces, ¿cuál es la parte que yo voy a realizar? Los mismos procedimientos que yo voy a tener para mi macro. Voy a seleccionar los datos que voy a grabar. Le voy a dar copiar. Le voy a dar clic derecho acá. Insertar celdas. La desplazo hacia abajo. La selecciono de nuevo. Borro los datos. Y selecciono esta parte de acá. Eso es lo que se va a realizar en mi macro. Una vez que ya lo tengo, ya lo definí los pasos. Me voy a macro y le voy a dar detener grabación. Y mi macro ya queda ejecutado. O ya queda guardado para ejecutarse. ¿Verdad? Voy a borrar este registro falso que hice. Y vamos a ver el procedimiento del macro. Por ejemplo, vamos a poner 15. Vamos a poner 22. Y vamos a poner el resultado. ¿Verdad? Que en esta parte, por ejemplo, si se fijaron aquí, tenemos un errorcito. Porque el macro borró la fórmula. ¿Verdad? Entonces, yo puedo definir que esto va a ser igual a la suma de los dos variables. ¿Verdad? Y ahí está mi resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que se ejecuten los pasos que grabé? Le voy a dar la tecla control y la tecla L porque esa fue la combinación que yo definí. Entonces, si se fijaron, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que nosotros establecimos para la parte de la fórmula o las acciones que definimos que se grabaron. ¿Correcto? ¿Se fijaron o no se fijaron? Sí, maestro, sí. Ok. Ahora bien, ¿qué problema tenemos en el hecho de hacer estos macros así con las combinaciones de teclas? Que, digamos, ahorita yo me acuerdo cuál es la combinación de teclas porque lo acabo de hacer. Pero si yo me voy y, por ejemplo, me pierdo un mes, dos meses de hacer este programa y lo vuelvo a ejecutar, después no me voy a acordar qué combinación es. Entonces, para eso nosotros venimos y con cualquier elemento, por ejemplo, yo voy a elegir una forma y voy a ejecutar un cuadrito, por ejemplo. Un cuadrito, lo voy a poner acá. Y le voy a poner agregar. ¿Verdad? Como una especie de botoncito, digamos. Yo pongo mi cuadrito de botoncito, le doy clic derecho y le voy a poner asignar macro. Una vez que asigno macro, me van a aparecer todos los macros que tengo en pantalla y me va a poder establecer un parámetro. Permítanme. ¿Verdad? Gracias. Ok. Entonces, en esta parte, por ejemplo, como habíamos dicho, tenemos este botón de agregar y lo vamos a vincular con un macro. Aquí en esta parte nos van a aparecer todos los macros. Vamos a hacerlo de nuevo para que no quede duda de cómo hicimos el proceso. Seleccionamos el objeto, le damos clic derecho, nos vamos a la parte de asignar macro. Aquí nos van a aparecer todos los macros que tienen en el documento. Seleccionamos, ¿verdad? Seleccionamos el macro y le damos aceptar. De esta manera, el macro se va a asignar aquí. Miren, cuando nosotros ponemos el cursor, se pone como un dedito para poder agregar. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, 12, 14 y el resultado es 26. Y le damos el botoncito para que se agregue el registro en lo que nosotros tenemos de la tabla. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Se entendió esta parte? Sí, profesor. Ok, entonces, el ejercicio de hoy va a ser realizar este macro igual, ¿verdad? Que al momento, por ejemplo, les voy a volver a poner los pasos porque eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a poner una serie de resultados acá, ¿verdad? El macro lo que va a hacer es simular lo que nosotros tengamos. Y lo que hace este macro es que selecciona los datos, los copia, los inserta en la tabla y baja los datos de acá, selecciona otra vez los datos, los borra y selecciona para poder elegir otro resultado. ¿Ok? Sí, maestro. Una pregunta. Ah, diga. Ese macro es lo mismo que, bueno, tiene la misma función que los macros que usan en algunos juegos. ¿En algunos? Juegos. Juegos de... ¿Cómo de qué? Bueno, es que... Bueno, en Carlos es útil. Ajá. Ajá. Así en teléfono o en computadora. Ajá. Hay un... No sé si es programa o algo que es macro también, que con un solo botón le realiza varias funciones de... Que son múltiples. Sí, sí, se podría decir que es algo así parecido. ¿Verdad? Porque, bueno, yo no he jugado esos juegos, pero me imagino, según lo que usted me dice, es de que usted presiona algo y realice una función específica siempre. Sí, sí, así. Sí, entonces sí. Podría definirse que es exactamente lo mismo. Con la única diferencia que nosotros establecemos lo que se va a realizar aquí. Sí, eso es igual también que usted le pone lo que... La función que quiere hacer o funciones, porque puede hacer varias a la vez y él se las realiza. Sí, correcto. Entonces sería exactamente igual. ¿Verdad? Ok. Ok, entonces. Si se entendió esa parte, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase de ahorita. Nos vamos a ver hasta el día de mañana a las 3 de la tarde para poder establecer la otra clase. ¿Verdad? Está bien, profe. Bye, profe. Ok, vayan. Se cuidan. Gracias. Gracias, profe. No, no. Gracias. Gracias.